¿Quién está detrás de todas esas amenazas? ¿Esos hombres tan poderosos son los que acabas de hablar? Por supuesto, absolutamente. Hay un vínculo directo entre los políticos que estaban en la red de pornografía infantil y estos hombres poderosos. Hay que decir que de todos los videos pornográficos que se rescataron del hotel de este hombre en Cancún, muchos de estos videos, en ellos aparecen políticos mexicanos muy encumbrados y grandes empresarios mexicanos y extranjeros teniendo sexo con niñas y niños menores. Muy pequeños, además. A mí me estremecía lo que contabas de niñas de 4 años, porque eran las que ponían menos resistencia. Tenemos el video que incluso ha salido en los medios mexicanos, en los noticieros, en el que la policía grabó escondidas al principio, en 2003, en el que Jan Sukar Kuri, el pedófilo, le explica a una de sus víctimas cómo él viola niñas de 5 años y cómo lo disfruta. Entonces es brutal porque las pruebas son tremendas. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de mi país y al final el Tribunal Supremo, bueno, las dos únicas mujeres juezas se retractaron y decidieron proteger a esta red de pornografía y quedamos con 4 jueces a nuestro favor y 6 en contra y dejaron libre a todos los vinculados. El Tribunal Supremo de México dijo que había 40 servidores públicos implicados simplemente en mi detención y tortura para asegurarse, silenciarme y están todos libres y tranquilos. El único que está en una prisión de alta seguridad es el pederasta. ¿Y a ti no te paraliza el miedo, Lidia? No, verdaderamente no. Una vez que una conoce a estas niñas, yo no tengo hijos, pero una vez que una persona, una periodista, conoce a estas criaturas tan pequeñas, tan valientes, que se atreven a decir el infierno del que salieron y que te confían sus historias, es éticamente inaceptable que una se quede callada. Me parece que su vida está en riesgo y si se atrevieron a contármelo, yo no puedo hacer otra cosa más que seguir adelante.